Voy a sacar la cuerda, ¿ya estás? Yo sí, más o menos. Mira, tengo un anclaje en este. Vale, ya está, más o menos. Muy bien, Pini, tío. Qué frío hace aquí, qué bien se estaba abajo. Y nos quedamos ahí para la noche, nos quedamos pasados por la camilla. Vamos, mira, llevamos... Esto ha sido un paseo. Llevamos 3 horas 59 minutos. Esto ha sido un paseo. Sí, esto ha sido un paseo para que no haya venido.